Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso en relación con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el equipo Williams Racing porque Williams Racing anuncia un nuevo CEO y va a mantener a Simon Roberts y bueno, como sabemos el equipo con cuartel general domiciliado en Grove continúa con su reestructuración y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, la venta, luego de la venta de Williams Racing a la compañía Dorilton Capital el reciente mes de agosto, el equipo domiciliado en Grove fue realizando cambios de manera progresiva y una vez finalizada la reciente temporada 2020 confirmó a Josh Capito como nuevo director ejecutivo quien era antes de McLaren, mientras que Simon Roberts fue ratificado como director del equipo bueno, tal y como era de esperarse desde que Dorilton Capital adquirió al conjunto inglés los nuevos propietarios de la escudería Williams Racing se fueron moviendo poco a poco las fichas aunque hasta que no finalizó la temporada de este 2020 que ya se está terminando no anunciaron dos de los nombres más importantes para el futuro de la escudería con cuartel central domiciliado en Grove bueno, Josh Capito, un hombre bastante reputado dentro del mundo del motorsport fue el elegido por los nuevos propietarios de Williams Racing para comandar su nuevo proyecto el alemán asumirá este resto luego de estar en otras marcas como por ejemplo BMW, Porsche, Sauber o Ford aparte de dirigir al equipo Volkswagen durante su época de dominio en el WRC, el campeonato mundial de rally y bueno, luego de confirmarse la noticia, Josh Capito ofreció sus primeras declaraciones al respecto como el nuevo CEO de la marca Williams es un gran honor para mí unirme a Williams Racing durante estos tiempos emocionantes y exigentes tanto para el equipo como para la Fórmula 1 es un honor ser parte del futuro de este equipo por lo que abordo este desafío con gran respeto y con gran entusiasmo bueno, y por su parte el CEO de Dorilton Capital, Matthew Savage también quiso darle la bienvenida estamos emocionados de dar la bienvenida a Josh Capito como el nuevo CEO de Williams Racing es un individuo experimentado y competitivo que ha construido grandes ganadores en el pasado y es un gran ganador por derecho propio él entiende lo que es la herencia de Williams y trabajará bien con el equipo para ayudarnos en nuestro objetivo de volver al frente de la parrilla y bueno, con esto me despido adiós, comifuera, chao